No, yo creo que ellos malinterpretaron las cosas, es algo que está todavía en negociaciones, no es nada serio ni nada oficial. Ojalá y sea pronto que se cierre el negocio, pero todavía no está confirmado. Yo nunca he dado por un hecho, yo siempre he dicho que está todo en pláticas, en negociaciones y que si en algún momento todo se cierra, obviamente el club lo va a dar a conocer y obviamente yo también. Que están interesados, que puede ser que vaya a haber algo con ellos, pero que hasta el momento nada en concreto. Sí, pues como lo he dicho, es un gran amigo, una gran amistad que llevo con él y obviamente ni él ni yo nos vamos a sentir tan solos, ni obviamente apoyándonos uno al otro. No, yo no llevo prisa, yo estoy tranquilo, yo creo que si se va a dar, se va a dar con la paciencia que se debe y obviamente hay que esperar a que tomen una buena decisión.